Con un trabajo voluntario de apoyo a la producción de alimento y acto político-cultural, los cederistas llarenses saludaron el X Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución a realizarse en la capital cubana los días 26, 27 y 28 de septiembre del año en curso. Nuestros dirigentes de base y cederistas desde el que comenzó el 1 de septiembre estábamos con la emoción y la alegría de que estábamos ratificando la condición de vanguardia nacional porque eso se va trabajando en un periodo donde nosotros íbamos analizando y nos íbamos comparando con los otros municipios de la provincia y veíamos que íbamos bastante bien en el tema de las tareas y todos los procesos que nosotros nos miden para la emulación donde pensamos y ratificamos la condición de vanguardia nacional. La actividad, la primera de su tipo, en la provincia de Granma a realizar por parte de la organización fue presidida por Janis Leidy Ramírez Rosabal, coordinadora de los CR en esta parte del oriente cubano quien además hizo entrega de un diploma de reconocimiento de vanguardia nacional al municipio de Yara y a su vez estimuló a un grupo de CDR, zonas y cederistas destacados del territorio quienes dedican también las actividades a saludar el aniversario 155 del inicio de las luchas libertarias por el Patricio Carlos Manuel de Césped y del Castillo en la otrora Ingeniola de Majagua el 10 de octubre de 1868. También estamos convocando todos los domingos a hacer trabajo voluntario en todos los CDR como aporte a la economía del país. Estamos haciendo los recorridos y estimulación a los destacamentos mirando al mar. Los actos se van a realizar, los 13 actos en salud al 63 aniversario de la organización en trabajo voluntario como aporte le decía a la economía del país. Los 7 actos de entrega de los vanguardias también se van a estar realizando como el que hicimos hoy en el trabajo voluntario. Los comités de defensa de la revolución en el municipio de Guisa llegan a este décimo congreso, a este 63 aniversario de la organización cederista llegan con resultados satisfactorios. Por tercera vez consecutiva nuestro municipio ratifica la condición de vanguardia nacional. Estamos inmersos en un grupo de actividades en nuestros barrios y comunidades. Hoy nos encontramos en la CPA Antonio Maceo donde vamos a estar desarrollando un trabajo productivo para impulsar la producción de alimentos del territorio y están convocados otros trabajos voluntarios. El día 24 en el municipio está convocado un trabajo de limpieza y envejecimiento y engalanamiento para esperar un 27, 28 de septiembre con nuestras cuadras limpias y engalanadas. Es un privilegio muy grande poder representar no solamente la zona ni la circunstricción, sino el municipio y la provincia completa. Esto es algo que me motiva mucho, me estimula a seguir trabajando y me compromete más con la organización.